No hay cuarentena, no hay cuarentena, vení a escuchar. No hay cuarentena, si no hay paramorzar. ¡Olé, olé! 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 ¡Están piratas para otro lado frente a esta triste! ¡Vamos con el liderazgo! Esta acción, esta medida de lucha, esta visibilización de nuestro... ...este primero de mayo que es tan particular, es para nosotros muy especial porque a pesar de que no podemos estar todos como quisiéramos en la Plaza de Mayo, como hacemos todos los años... ...estamos aquí los desocupados, los activistas de los barrios, planteando que no se puede aguantar la cuarentena si sigue habiendo hambre... ...que los recursos del país se tienen que poner a disposición de las necesidades del pueblo trabajador y no del Fondo Monetario. ... ... ... ... ...